Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Daisy Avila Y en este video les quiero compartir algo que uso yo para ser feliz Yo tengo 6 reglas que uso en mi vida La felicidad es diferente para todos Felicidad mía a lo mejor no es la felicidad tuya Y les quiero decir que recuerden que la felicidad está en tus manos Tú eres el dueño de ti mismo Tu felicidad depende de ti, no de nadie más Estas 5 reglas son No te compares No te hagas la víctima Haz lo que tú quieras Rodíate con gente que te quiere Dedícate a lo que más te guste Y está bien no estar bien Regla número 1 No te compares No te compares con nada ni nadie No te compares con tus amigos, con tus primos, con tus hermanas Tus hermanos, con la gente que tiene tu misma edad No te compares, no lo hagas Porque cuando te comparas con alguien a lo mejor te sientes defraudado Piensas ellos están allá y yo acá No te compares Regla número 2 No te hagas la víctima No te hagas la víctima de cualquier situación No te hagas la víctima En esta vida nadie es la víctima Si pasó algo es porque tuvo que pasar Si estás pasando por algo va a pasar Tú tienes el poder de cambiar tu forma de pensar Así que cambia tu forma de pensar No te hagas la víctima Número 3 Rodíate de gente que te quiere Rodíate de gente que te apoya Que se alegra por tus alegrías Rodíate con gente buena Ya sea tu familia, un amigo, una amiga, un novio, una novia Rodíate de gente que sí te quiera Porque cuando te rodeas de gente negativa Que no te quiere Que no se alegra por ti Entonces esas malas vibras como que te afectan a ti No es algo muy positivo Haz lo que tú quieras hacer Es tu vida Haz lo que tú quieras Solamente a ti te afecta Solamente tú sabes lo que sientes Así que si en verdad quieres algo Hazlo Si quieres hacer algo Hazlo Si quieres comprar algo Cómpralo Simplemente haz lo que tú quieras Esta vida es tuya Número 5 Dedícate a lo que más quieras Cuando enfocas tu energía en algo que tú realmente quieres hacer Vives una vida más feliz Pero asegúrate que es algo que sí te guste Y que sí quieres hacer Ya sea si te gusta mucho dibujar Si te gusta mucho ver películas Para mí lo que más me gusta es el maquillaje Así que dedícate a lo que más te guste Y así no te enfocas en cosas negativas Y número 6 Es mi regla favorita Número 6 Está bien no estar bien Otra vez más Está bien no estar bien Está bien sentirte triste Está bien sentirte enojado Está bien sentir lo que tengas que sentir Yo creo que la idea de que siempre tienes que ser feliz Es lo que te hace infeliz No siempre tienes que estar feliz Para ser feliz tienes que conocer la tristeza Tienes que saber lo que se siente Estar triste para que luego sepas Que ya no te sientas triste Que ahora si eres feliz Tu vida no siempre tiene que estar perfecta Así no funciona esta vida Y cuando te sientes triste o no te sientes feliz Yo creo que te pones más triste Te sientes más deprimido Porque dices ¿Por qué no me siento feliz? O extra ¿Qué les voy a decir? Es que cuando te sientas así Te sientas triste Te sientas deprimido Piensa Piensa muy bien ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo cambiar yo? Para no sentirme así Recuerden que está bien llorar Está bien hablar de tus problemas La solución para todo existe Son cinco reglas Que uso yo en mi vida No estoy diciendo que estos son los únicos pasos Para ser feliz Y no es algo que digo Que si haces esto Te garantizo la felicidad O si no te regalas tu dinero Es algo que yo hago Que quería compartir con ustedes Un poco de motivación Así que muchas gracias Por ver este video Ojalá les haya gustado Ojalá puedan usar algo Si tienen preguntas para mí Déjenmelo saber También síganme en mis redes sociales Tengo Instagram Que es Dot Dot Daisy Tengo Twitter Que es It's at DaisyDoll Tengo Snapchat Que es Avila Daisy Les voy a dejar todas mis redes sociales Por si se quieren conectar conmigo Yo con mucho gusto ¿Vale? Tengo la vida